Es Fancy, ¿dónde está? ¿Anda bailando? ¿O anda bailando los otros, compadre? Ahí está, compadre, el saludo, compadre. Seguimos avanzando con más temas, con más de la buena música que traemos del repertorio musical. Ahí está el saludo para el tecladista Cumbiero, callado con toda la cultura, con todos los kilos para seguir editándole más temas. Para todos los muchachonas guapas que siguen con nosotros todavía. Música, con más de la buena música, compadre. La primera y la última intervención musical, somos sus amigos, la nueva diversión musical. Suéltale. Tema suave, tema romántico. Agarren su pareja, vamos a bailar, vamos a gozar. Suéltale. Agarren su pareja, vamos a bailar, vamos a bailar. Agarren su pareja, vamos a bailar. Agarren su pareja, vamos a bailar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!